Lo bueno es que Venezuela va a tener quizá un premio Nobel Eso es parte de ese milagro económico, Maduro premio Nobel de la economía Frente a las sanciones, lo que hicimos fue plantarnos y buscar los mejores asesores mundiales en monedas En finanzas, en políticas fiscales y en políticas productivas O sea, los buscaron pero no los encontraron, los implementos Lo que pasa es que siempre hay que entender esto dentro del marco de lo que era preparado Hay un artículo que yo escribí en el 2008 2008, 2008 En el 2008 el artículo lo titulé Chávez buscando desesperadamente el bloqueo internacional En el 2008 ya Chávez había montado toda la estructura a través de un esquema de triangulaciones Y a través de negociaciones directas para aquel entonces Para soportar un proceso de bloqueo internacional Todo un asunto buscado por Venezuela en su momento Para poder generar todo este tipo de alternativas políticas Como recordamos y volvimos al punto de Maduro el canciller de Chávez por esos seis años Tenemos que recordar que Chávez durante diez años de ejercicio de gobierno Viajó un año completo, 365 días distantes durante esos diez años de ejercicio La gran mayoría de esos viajes lo hizo directamente con Maduro Allí se engrasó toda una maquinaria que hizo posible No solo que el país sobrevivesse en el periodo de las sanciones Sino poder establecer todos los mecanismos Entendiendo que no solo Venezuela iba a estar con esa lámpara y esas necesidades Sino los distintos mecanismos de todos los países Que por algún momento le iban a causar algún disgusto al esquema económico Capitalizado por los Estados Unidos Y que por lo tanto tendrían sus propias sanciones Y que se generaría toda esta estructura de movimiento económico paralelo Esto no es que Maduro buscó o se buscó o no se encontró Simplemente parte del libreto de su payasada Lo cierto es que en todo momento estuvieron conscientes De a dónde, hacia dónde iban a llevar al país Hasta dónde lo iban a arruinar Hasta dónde lo iban a perforar Conseguir Estamos hablando de que en números moderados Moderados El desangrar humano del país En gente que se ha ido de Venezuela Pudiese estar en el orden de los siete millones de personas Siete millones de personas Y aquí no hay bombardeos Eso tiene que entenderse La dimensión del proceso de destrucción Institucional, política, económica Esa herramienta de política Que es la inseguridad La inseguridad como política de Estado Ese desmantelar el esquema de salud Ese demostrar un poder ómnimo En cuanto al hecho de la imposición de justicia Todo eso hizo posible Esa realidad Estás hablando del número moderado Siete millones de venezolanos Fuera de su tierra Eso es algo inconcebible Cuando se tiene que ver la realidad De que hoy, de nuevo El chavismo está vestido de democracia Hoy, de nuevo El chavismo se siente cómodo Negociando internacionalmente Con las empresas Que están vinculadas A la rama del petróleo Y por supuesto Al abrir la ventana De la rama del petróleo Todas las sanciones Que tienen que ver Con los movimientos económicos También tienen que ser levantadas El dinero tiene que correr Para que la sangre Del combustible Del petróleo Mande la energía Hacia el corazón del mundo Entonces Esa es la realidad De esa fotografía Tan delicada Para poderla comprender En un país donde no han habido Bombardeos Siete millones de personas Han tenido que dejarlo Es un número muy grande Eso se llama socialismo El socialismo siempre mata No importa la manera Como quiera plantearse El socialismo siempre Siempre mata Y en este caso Estamos viendo Como el socialismo Mata a un país Es completo Ahora Venezuela Tiene que pagar Mil seis mil millones Con la explotación De agreglenia Chávez cuando Se divertía Gritar Própiese 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 Para generar Por supuesto Parte del gran caos Para que las empresas Internacionales Se fuesen Por miedo Y para hacer Sus inversiones Todo es una manera Coordinada De poder hacer Que el país Quedase en ruinas Para esclavizarlo Ahora viene Este proceso Donde Hay lavanderías Donde hay Grandes guisos Donde hay Reivindicaciones Como la de este tipo Donde Venezuela se ve Obligado A exprimirse Más Porque no es el chavismo En este caso Por supuesto Sino el tesoro Venezolano A exprimirse Más Para poder Taparear Aquellos Errores Y ponemos Muy bien Las comillas En eso Del error De haber expropiado A brusleña No El país Tenía que ser Destruido Punto El costo De destruirlo Que lo vamos a seguir pagando Por Por años Y este es parte Este es uno de los tantos cheques Que hay que hacer en ese sentido Un cheque En mi opinión Exagerado Pero Ya es parte De todo De todo Lo que No está bien Estará bien En el futuro inmediato De Venezuela Aunque se ponga A orden Zulia Es el más afectado Zulia Los andes Venezolanos El occidente En general El occidente Y los andes Son quizás Los que están siendo Más castigados Es increíble Lo que están sufriendo Los pueblos Del interior de Mérida Y de Táchira Zona fronteriza Es increíble Lo que se vive En Maracaibo Maracaibo Por favor Es algo impensable Es algo impensable De verdad Es el castigo Al que El socialismo El chavismo Ha sometido Al occidente Venezolano Ha sido Quizás Mucho más encarnizado Que El que le ha tocado Vivir al oriente Y al centro Nacional Por mucho El chavismo El chavismo El chavismo El chavismo El chavismo